Fuertes caídas en las bolsas europeas. El selectivo español se deja más de un 1% y lo hace tras los malos datos de PMI de Francia y Alemania. Unas cifras que reavivan el temor a la desaceleración económica. Dentro de Europa sigue siendo noticia el Brexit. La Unión Europea afectó este jueves prorrogar la salida del Reino Unido hasta el 22 de mayo. En Wall Street los futuros vienen también con fuertes caídas. Las bolsas mundiales siguen digiriendo el mensaje ultra dovish de la FED.